Música Historias de éxito, finanzas, inversiones, estrategias de negocios y más Ya comienza Moneymaker Música Música Bienvenidos a la sexta emisión de Moneymaker Este programa totalmente internacional con contenidos sobre finanzas Además de buena música como el jazz y estrategias de negocios Como cada emisión vamos a estar desarrollando una temática de finanzas o estrategias de negocios Como lo hemos hecho en nuestras anteriores 5 ediciones Con una historia de vida en el primer bloque con un tema a desarrollar Que será nada más y nada menos que las sociedades offshore Un tema muy interesante que rosa también lo legal Y una ventaja económica que nos puede dar el hecho de invertir en este tipo de sociedades Que nos dan muchísimos beneficios aplicando este modo y esta estrategia de inversión Y además vamos a disfrutar de buen jazz Las recomendaciones a cargo de Andrés Lamuedra Y también la historia de éxito que caracteriza a este primer bloque Y hablando de Andrés Lamuedra lo quiero saludar Quien les habla, Santiago Dos Santos para desarrollar esta sexta emisión Andrés ¿Cómo va? ¿Qué tal Santiago? Muy bien acá La verdad que hoy tenemos un tema súper interesante como es el de las sociedades offshore Sobre todo creo que lo más interesante del caso Es que es una terminología que escuchamos nombrar constantemente Sobre todo de la mano de la prensa internacional Y de este consorcio de periodistas que están haciendo las investigaciones De lo que fueron los Panama Papers Y ahora una nueva filtración que parece que hubo referido a esto de offshore Y todos escuchamos hablar de offshore, offshore Pero bueno, hoy nos vamos a enterar bien Qué es, cómo funciona Y de qué se trata esto del offshore Pero bueno, vamos a hablar ahora De la historia de éxito que trajimos para hoy Nada más y nada menos que del señor Bill Gates Supongo que es un nombre que ya solamente con decirlo A uno se le viene la marca a la cabeza, ¿no? Desde ella han pasado, tal cual Han pasado varias historias Esta es el más famoso creo que tenemos en estas seis emisiones Y es una historia muy interesante Porque estamos hablando de empresa top ten De la historia de finanzas, economía O de lo que se quiera llamar mismo de la informática Así que Andrés, me gustaría que por favor la desarrolles Cómo no William Henry Gates Que es el verdadero nombre Conocido como Bill Gates Es un empresario informático Filántropo también Es cofundador de la empresa Microsoft Como todos sabemos Su fortuna está estimada en 89.200 millones de dólares Según la revista Forbes Para darles una idea Ahora vamos a repasar un poco la historia En marzo de 1999 Antes de que llegara el boom de las empresas.com Antes de Google Antes de Facebook Antes de Amazon Su patrimonio neto había ascendido A 136.000 millones de dólares Lo que lo convirtió en la duodécima persona Más rica en toda la historia de la humanidad Claro Y aparte no es un rico reciente Sino que ya tiene varias décadas Siendo un número uno Exacto Vamos a repasar un poco la cronología de este magnate En 1975 Bill Gates funda con su amigo Paul Allen Microsoft en el estado de Nuevo México Y ambos desarrollan un software para computadoras personales En 1980 con IBM llegan a un acuerdo para suministrarles un sistema operativo adaptado a las computadoras personales Microsoft DOS Que fue el gran acierto de Microsoft Seguramente lo debe recordar más de uno el DOS Y estamos hablando de hace 35 años atrás O sea todo un antes y después en lo que es la tecnología Así es En 1983 llega el Microsoft Mouse Que este producto revolucionó la informática personal Ese mismo año Paul Allen dejó la empresa En 1985 aparece la primera versión de Microsoft Windows Así que estamos hablando de que en el año 83 inventó el mouse Claro Algo que usamos todos a diario Podría llegar a decir No sé si están a diario ahora Porque las computadoras están un poco en desuso Hay mucha tablet Mucho otro tipo de dispositivos Pero el mouse es invento de Microsoft Y además bueno nada más y nada menos que el sistema operativo con más uso por escándalo En comparación con las otras empresas Porque además bueno con esto del software libre Con esto de las descargas alternativas Y con teniendo en cuenta que PC es la marca que mucho más se desarrolla en comparación con las otras Y el sistema operativo que manda y predomina en el mundo es el que desarrolló Bill Gates Correcto En 1986 la empresa sale a la bolsa Y se traslada a Washington convirtiendo a Bill Gates en el hombre más rico de los Estados Unidos Hablamos de una carrera que había empezado en el año 1975 En 1986 ya era el hombre más rico de los Estados Unidos En 1990 Microsoft pasó a ser la empresa líder de programas de informática Y alcanza ventas anuales millonarias La compañía fue acusada de ejercer prácticas empresariales monopólicas En 1992 Bill Gates recibe de George Bush el premio National Medal of Technology No solo iba cosechando fortuna sino también reconocimiento Y por qué no también algún que otro juicio Sí, tal cual Y es algo que tiene su historia la de Bill Gates Esto de que no tiene tantos, además de los seguidores naturalmente Algunos contradictorios o opositores si se quiere Porque es una persona que en cuestiones de negocios Y para manejar un monopolio y derrotar a la competencia Es alguien que ha sido bastante vivo en este tipo de cuestiones En 2001 nace Microsoft XP Con este programa se controla la actividad general de la computadora Incluye programas básicos como el Paint, la Curadora, WordPad, Outlook Express Y varios juegos Otro de los hitos de Microsoft, el Windows XP Sin duda todos lo recordamos En la actualidad presentó la primera tablet de la empresa El Xbox, Windows para celulares Windows 8 es el sistema operativo que hace todo más fácil y rápido En lo que es la nueva era de las computadoras Se podría decir, Windows 8 ya es lo que viene adaptado para dispositivos Touch Y bueno, justamente es de la mano de Windows 8 Que hace su debut el Windows Touch Que es una adaptación de este sistema operativo Se venden alrededor de 7 copias por segundo Sí, el sistema operativo que más se usa en el mundo Y que bueno, Bill Gates es el que inventó todo esto Bill Gates es admirado, perseguido y criticado Sin embargo, hoy en día es el hombre más rico del mundo Y nadie duda que es una gran figura en el mundo Por eso creo que comparto lo que dijo alguna vez la revista Fortune Se le puede amar o odiar, pero no se le puede ignorar Y bueno, una frase también que a mí me gusta mucho Está bien celebrar el éxito, pero es más importante Prestar atención a las lecciones del fracaso Y sin duda, Bill Gates es uno de esos hombres que demuestra Cómo a lo largo de su historia, de sus logros Porque obviamente nosotros hacemos un repaso Y vamos a hablar de los puntos salientes De lo que le salió bien De lo que es recordado Pero seguramente hay otra cara de la moneda Que son todos los desaciertos Que le ayudaron a llegar a donde hoy está Así que es muy importante escuchar los fracasos Y tomarlos como oportunidad de aprendizaje Para mejorar en el futuro Sin duda, esta interpretación del fracaso Cambia todo Y si no, preguntar a Bill Gates Tal cual Y de hecho, en esto de los fracasos En el 83, cuando se separa de su amigo Paul Allen Que fue su socio constantemente Es algo que también marca un hito Porque él siguió apostando al desarrollo de Microsoft Y bueno, como ya sabemos No le ha ido mal No le ha ido Así pasaba la historia de hoy Esta historia de éxito La de Bill Gates Uno de los personajes más famosos En la voz de Andrés Lamuera Que también nos dice Que vamos a disfrutar de jazz a continuación Ahora vamos con un clásico En este caso, interpretado por Brenda Boykin See you later, Alligator Well, I saw my baby walking With another girl today Yes, I saw my baby walking With another girl today When I looked straight at him This is what he had to say See you later, Alligator After a while, Crocodile See you later, Alligator After a while, Crocodile Don't you know you're in my way Don't you know I changed my style I said, wait a minute, baby I know you mean it just for play Hold on, hold on, hold on I know you mean it just for play We've had a love so true I don't believe a word you say But he said it again See you later, Alligator After a while, Crocodile See you later, Crocodile Don't you know I've changed my ways Don't you know I've changed my style ¡Gracias! 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 vamos baby continuamos en Money Maker Go Daddy-O 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 No, no, no Life is GoDaddy Oh, lo que sonaba en el aire de Moneymaker Y ahora vamos al tema central de nuestra emisión de hoy Segundo bloque de Moneymaker Y en este caso tenemos una entrevista con una especialista en registro de sociedades offshore En los Emiratos Árabes Y alguien que frecuentemente está en Dubái, está en España No sabemos por ahí, probablemente ahora esté en España O en dónde estará próximamente Pero sí sabemos que es alguien que sabe muchísimo del tema principal de hoy El tema de las offshore, el tema de estas empresas en paraísos fiscales No más preámbulo, saludo nada más y nada menos que a Eva Eva, ¿cómo estás? Eva, ¿nos podés escuchar? Bueno, vamos a intentar restablecer la comunicación con Eva Para tener una especialista justamente en desarrollo de este tema Que es nada más y nada menos que empresas en paraísos fiscales Que como comentábamos en el primer bloque Nos brinda la posibilidad de invertir Y no tener tanto gasto en impuestos y demás ventajas Pero también sobre empresas offshore tenemos las recomendaciones Esto de que hablamos del séptimo arte, de la literatura, de series Y en este caso, Andy, ¿qué tenemos para aquellos que quieran adentrarse en el mundo de las offshore? Hay un libro que primero les voy a decir el título Así se pueden dar una idea de qué se trata Se llama Las sociedades anónimas de Panamá De Giovanni Caporazzo, creo que lo dice bastante claro el título Claro, puntinazo al medio Es un libro diferente sobre las ventajas que ofrece toda esta cuestión de las empresas offshore En su nueva entrega, el prolífico autor Giovanni Caporazzo Ha sabido combinar muy bien su experiencia al frente de la firma jurídica Caporazzo & Partners Con sus habilidades como escritor para producir un texto imprescindible Para todo aquel que busque acercarse al fascinante y complejo mundo de las sociedades anónimas de Panamá Caporazzo en este caso comienza su libro con una breve historia Sobre el origen de las sociedades anónimas de Panamá Y luego se adentra en las cuestiones más legales El capital social, las acciones, el dividendo, etcétera Accionistas, todas esas cuestiones más técnicas Después en la última parte propone un acercamiento a la función de la sociedad anónima Así como su disolución y liquidación Además el autor comparte la imprescindible ley 32 Que rige el funcionamiento de las sociedades anónimas de Panamá Y también estamos con nuestro especialista, el residente de Moneymaker El contador, asesor en finanzas y demás El señor Pablo Achur ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué tal, chico? ¿Cómo le va? ¿Qué le resulta, Pablo? Muy bien, por suerte el tema de la soft shore O mismo este libro que tenemos ya de recomendación Un manual básico de lo que es esta temática Escrito por Giovanni Caporazzo de las sociedades anónimas de Panamá No, me parece un libro muy interesante Justamente para aquel que quiera adentrarse un poco en el tema Ya sea tanto por curiosidad Ya que suele ser, ¿no? Las sociedades off shore Algo que uno escucha nombrar mucho Y que por ahí el grueso de la gente No termina de saber de qué se trata Bueno, en ese sentido creo que para Sacarse un poco la ignorancia de encima Es una buena alternativa Y también incluso, ¿por qué no? Para algún empresario Que evalúe la posibilidad de abrir una sociedad del mismo Justamente para, bueno Tratar de evitar las presiones fiscales de los países de residencia Adelantando un poquito del tema que vamos a tratar Se puede decir que esto De las empresas offshore Van por una línea muy delgada Entre lo que es eludir el pago de impuestos Y evadirlo, ¿no? Y sí, sí O sea, justamente Se usa mucho para hacer triangulaciones No, donde por ahí si supongamos que estoy situado En un país cualquiera Vamos a suponer un país, no sé En Argentina Quiero comprar algo en China Que obviamente se sabe Se destaca por sus productos Muy, muy baratos a nivel global Entonces, si yo lo compro muy barato Y lo vendo en mi país El margen de ganancia que tengo Es alto Y por ende tributo por todo el margen Si yo compro por medio de una sociedad En offshore Puede ser en Panamá O en alguno de los paraísos fiscales conocidos Yo puedo desde la sociedad en Panamá Venderme a Argentina Por un precio mucho más alto Por lo cual La gran ganancia la tengo en un país Donde no pago impuestos Sobre esa ganancia Y después el margen en mi país es mínimo Y tributo, obviamente Sobre esa cantidad Que es mucho más pequeña Entonces es una manera De maquillar Si queramos Por poner un término Bueno Es un vericuete Y echa la ley Echa la trampa Si, de hecho Bueno, es una posibilidad Una estrategia de negocios Muy de este siglo XXI Que da la posibilidad A ganancias muy altas Y hablando de más literatura Como bien ya Andrés nos recomendaba Giovanni Caporazo Su libro Las sociedades anónimas de Panamá Tenemos otro libro también más Así es El segundo libro Se llama El cisne negro De Nassim Taleb Es una trituradora famosa De las teorías De las previsiones económicas Es un libro muy recomendado Para los comerciantes Quienes antes que nada Deberían leer este libro Que introducirse En el mundo Del comercio El cisne negro Por Nassim Taleb Así que hoy les dejamos Dos títulos Para engrosar El estantecito Que dice Moneymaker Que ustedes van llenando Con las recomendaciones La famosa biblioteca De Moneymaker La famosa tal cual Otro manual básico También No justamente Adentrado específicamente A sociedades De offshore Pero si Algo para tener en cuenta Para quien quiere tener Su sociedad Está también desarrollado Lo que es offshore Pero un manual Bien básico Para esto de Ser un comerciante Y si vamos Al campo audiovisual La recomendación de hoy Es la serie White Nights Que se centra En la ambición Y el poder Narrando la historia De tres personas Completamente Diferentes Seo Ji-kyung Una heredera Con el corazón Tan frío Como una piedra Que no cree Que la avaricia Sea un pecado Y está dispuesta A hacer cualquier cosa Por conseguir lo que desea Park Armagoo Que es un hombre De espíritu libre Que fue traicionado Por su amor Y heredera de la empresa Ji-kyung Hace 12 años Y por último Lee Se-jin Una huérfana Que ha sido contratada Y proviene De una familia pobre Entre ellos Se enfrentan En un turbio campo De batalla Donde dinero Y poder Están en juego Recuerden entonces La recomendación Audiovisual de hoy La serie White Nights Eso es Lo que te dejamos En Manimaker Repasamos entonces Libros Hoy tenemos Por dos Para engrosar La biblioteca Del oyente de Manimaker Las sociedades anónimas De Panamá De Giovanni Caporazo El cine negro De Nassim Taleb Y la serie White Nights Tenemos Para seguir Aprendiendo Desde otro lado Bueno Y justamente La producción Nos tiene Un audio Acerca de esta serie White Nights Que justamente Se sitúa Con personajes De origen asiático Y que es muy interesante Lo que es naturalmente En la disputa De quien Se queda con la empresa Y lo que es La avaricia en si De los negocios Escuchamos Y disfrutamos Un pedacito De White Nights Estoy furiosa Más de lo que tú crees ¿Qué fue lo que hice mal? Lo único que hice Fue trabajar duro Porque esos canallas Me faltan el respeto ¿Ser pobre es pecado? ¿Fue mi culpa Ana ser pobre? Por supuesto Ser pobre es un pecado Puedes disfrazarlo Como quieras Pero solo te engañarás A ti misma Al mundo No lo engañas Te ponen el pie Porque eres débil Y no tienes nada Eres igual que ellos No tengo nada Ni un sitio Donde vivir Por eso tú creíste Que podías Controlarme A tu antojo ¿No? Así es Ahora eres un espejo barato Que vale cinco mil guones Pero si me lo propongo Puedo elevar tu valor A cinco millones Cincuenta millones Incluso más Ya sé que tú no tienes nada Así que te daré todo Te daré un lugar donde vivir Te moldearé De pieza a cabeza Y te usaré Tú me Me elegiste Desde el principio Desde la subasta Te lo dije Nunca olvido algo Que deseo Recuérdalo bien Esa es Tema Chiamen. Midnight lover. I can't wait until the clock strikes 12. She's a midnight lover. I can't wait until the clock strikes 12. It's the only time that a husband is not there. He works all night. And my wife is home all day. He works all night. And my wife is home during the day. You're surely gonna get me killed. But at midnight, I'm on my way. He works all night. And my wife is home all day. He works all night. And my wife is home all day. Well, you're surely gonna get me killed. Cause at midnight, I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. And my wife, I'm on my way. And I'm on my way. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Midnight lover What kind of power You got over me You're about to make my wife Pack up And walk out lonely guitar solo guitar solo guitar solo Matt Morganfield, Midnight lover Era lo que sonaba en el aire The money maker Y así comenzamos este último bloque The money maker Donde no hemos podido lamentablemente Establecer comunicación con nuestra Especialista en registro de sociedades Offshore, Eva Ortiz Que por cuestiones uno cree También legales Ella nos manifestó no estar Habilitada para poder Conversar con nosotros Así que bueno Lamentablemente Eva unos minutos antes De que comience la entrevista Se arrepintió Eso que no va a ser de la partida Pero no vamos a dejar de desarrollar un tema que es muy interesante Y queremos aclarar a todos los oyentes De money maker Que esta emisión es solo de carácter informativo Y didáctica En ningún momento Pretendemos creer Fomentar actividades ilícitas Y por suerte Tenemos en nuestro equipo Al señor Pablo Bachur Para poder desarrollar Esta temática Aunque con Andrés Y bueno También mi parte Podemos ir aportando Algunos datos Sobre las sociedades offshore Pablo ¿Cómo podrías definir Qué es una sociedad offshore? Bueno Vamos a A tratar de explicar un poco El tema para los oyentes Sin ser especialista La sociedad offshore El término offshore Ante todo Sería una especie De término Que se usa Para identificar A no residentes O sea Son sociedades Que se Se constituyen Específicamente Con algún tipo De objetivo Referido a lo A lo comercial En muchos casos También a lo fiscal Porque Casual O causal Generalmente Las sociedades offshore Se forman En los llamados Paraísos fiscales Como son algunos países De Centroamérica Donde Panamá Bueno Lo nombramos antes Al presentar el libro Es por ahí un poco El país por excelencia O el más conocido En ese sentido Después para el lado De oriente Están los emiratos árabes También No recuerdo Si Hong Kong También No estoy seguro No quiero afirmar Hay muchos países Hay varios Yo estaba verificando En cuestiones de listados Andorra Corea Letonia Tienen Bueno República Dominicana Tienen su espacio De paraíse fiscales Obviamente que Los más conocidos Son Panamá Porque ahí radican Muchísimas Offshore Como también Los emiratos árabes Bueno Básicamente lo que hacen Es constituir Una sociedad En estos países Obviamente Que tienen Flexibilidades fiscales Y también Generalmente Burocráticas O sea Armar una sociedad Desde el punto de vista De los trámites Que hay que hacer Los pasos que hay que dar Es mucho más sencillo Que por ahí En los países Que Bueno En toda Latinoamérica Y países donde hay Una regulación mayor Una presión fiscal mayor Donde se arman Pura y exclusivamente Con la intención De darle un domicilio legal A la empresa Generalmente No hay La empresa no realiza Actividades en ese país O sea Su actividad comercial O de otra índole No se desarrolla en el país Sino que tienen La sociedad constituida ahí Generalmente A efectos De tener beneficios Fiscales Ya que son países Donde las ganancias No tributan O tributan Alícuotas Insignificantes Comparadas Por ahí Con los países De origen Entonces Justamente La ganancia De la actividad Termina pagando Una carga impositiva Muy baja Y le queda La ganancia Al empresario Pablo Recién ya hablábamos Un poco De Cuál sería El esquema De utilización De una empresa Offshore Vamos a repasarlo Estamos hablando De un tema Que de por sí Es muy controversial Como ya Podremos ver Con lo que nos ha pasado Con la entrevista De hoy Una entrevista Estaba pactada Minutos antes De salir al aire Y nos dicen No estoy autorizado Bueno Vamos a seguir Desandando Este camino Para entender Cuál es la mecánica De las offshore Pongamos Por ejemplo Que tenemos base De una empresa En Perú ¿Por qué sería Una ventaja Abrir una empresa Offshore Para hacer una operatoria De compra y venta De bienes? Bueno Principalmente Siempre cuando uno Abre una sociedad offshore Es porque en el país En cuestión En el llamado Paraíso fiscal Justamente Las condiciones Tributarias Son Muy ventajosas Respecto al país De origen Suponiendo Que yo tengo Una empresa En Perú Y Y abro una Una empresa En Panamá Será A los efectos De realizar Bueno Un poco Lo explicaba antes En el ejemplo Algún tipo De triangulación Donde Para mi actividad La Ganancia grande La tengo Con la sociedad Que está en Panamá O sea Uno Entonces La ganancia grande Paga impuestos bajos Y luego El segundo paso Que sería La venta Que hace La sociedad De Panameña A la peruana Obviamente Hace que la actividad Comercial En Perú Los márgenes Sean mucho más pequeños Y por ende Lo que uno termina Tributando Es generalmente Sobre la ganancia Por lo cual De algún modo Con una Triangulación Mediante Baja mucho La carga impositiva Para la empresa O sea Sería que Una misma empresa Con un pie En Perú Y otro En Panamá En el ejemplo Que estamos dando Se vendería A sí mismo Pero Con esta cuestión De Las leyes Que cambian De un país A otro Y los Grabámenes Impositivos Sacar una ventaja De esa operatoria Exacto Vamos a suponer Un impuesto Que funciona En toda Latinoamérica Que puede recibir Distintos nombres Pero que es el impuesto Al valor agregado Donde supongamos Que yo puedo comprar Un determinado bien A China Siempre vamos a poner De ejemplo China Que es hoy por hoy El país Exportador Por excelencia Exportador Sí Como vos decís Por muchos cuerpos De ventaja Supongamos Que yo puedo conseguir Un producto Que me sale Baratísimo No sé Vamos a suponer Que puedo traer Zapatillas A un dólar Sí Que en Perú Las vendería A 10 dólares Entonces Si yo las traigo Un dólar Directamente a Perú Mi valor agregado Mi ganancia Es de 9 dólares Por zapatilla Por lo cual Yo tributaría Sobre esos 9 El impuesto Que se determine A pagar De acuerdo A la legislación De cada país Lo pagaría Sobre esa rentabilidad De 9 dólares Que obviamente Es altísima Pagué uno Vendo a 10 Tengo un 900% De ganancia Es una utilidad Terrible En términos De margen En cambio Si yo Esas zapatillas Las compro Desde Panamá A un dólar Y las vendo A Perú A 8 o 9 dólares Paso de tributar Sobre 9 dólares De ganancia A tributar Sobre 2 O sobre 1 Dependiendo Bueno El caso A cuánto le compro A Panamá A cuánto las vendo En Perú Pero entonces Justamente Se le agrega Un eslabón A la cadena Que dependiendo Como uno lo vea Puede ser Un eslabón Un poco Engañoso O bueno Que desvirtúa Que desvirtúa Un poco La realidad De la situación Y bueno Obviamente Que el empresario En cuestión Se ahorra Todo el impuesto Que paga Sobre 8 De los 9 dólares Lo cual No es un porcentaje Nada Nada menos Claro Una de las estrategias De negocio Creo que más interesantes Que hemos tenido A lo largo de las emisiones De Money Maker Sin duda Esto de Poder A través De un paraíso fiscal Ver la posibilidad De tener Una rentabilidad Muchísimo Más alta Y hablando Justamente De las Sociedades Offshore Queremos saber Pablo ¿Cuáles son Las principales Ventajas De Constituir Una Offshore? Bueno Si te lo tuviera Que resumir En una palabra Creo que la palabra Sería la Facilidad Porque realmente Es algo Que es un trámite Menor Sobre todo Nosotros En Latinoamérica Que estamos acostumbrados Generalmente Que toda cuestión De tramiterío Siempre tiene Una carga Burocrática Muy importante Todo tiene Demoras De más En algunos casos Hasta costos altos Bueno Justamente Los paraísos fiscales Se destacan Por ser todo lo contrario Mira Justamente hablando de eso Acá tengo Una serie De plazos Para el registro De una sociedad Offshore En este caso En Emiratos Árabes Los plazos Son los siguientes 24 horas máximo Para validar Y reservar El nombre Deseado Para la sociedad Ante los registros 48 horas máximo Para enviarle Por mail Los documentos De registro A partir de la Confirmación De la solicitud Que puede firmarse En los despachos Del consultor Que es el que nos Está dando Esta información Luego de esto Dos días hábiles Para recibir El certificado De registro De la sociedad A partir de la recepción De los documentos Originales Firmados O del viaje A Emiratos Su presencia En Dubái No es obligatoria Para el registro De su sociedad Nada clara En este caso Con lo cual Podemos constituir Una sociedad En Dubái Desde donde sea Que estemos A través de internet Tenemos esta facilidad Máximo Tres horas En Dubái Para la cita Con el banco Para firmar Los formularios De apertura De una cuenta Bancaria De la sociedad O sea Ni siquiera Tenemos que hacer Noche En Dubái Podemos ir Un rato Ya que vamos Una buena escala Nos quedamos Tal cual O podemos hacer Una escala Y seguimos Para China Y vamos a visitar No totalmente Bueno Pero fijate Que lo que enumerás Es a nivel Facilidades Realmente Algo que Bueno Que nosotros Estamos acostumbrados Prácticamente A una situación Totalmente Sí, burocrática Para cualquier trámite Totalmente opuesta Mucha vez Hasta para abrir Un local comercial Que debería ser algo Que debería ser fomentado Por parte Del Estado Para que sea ágil Y la gente realmente Se vea motivada A emprender Y termina haciendo Todo lo contrario Nos cobran cosas De antemano Habilitaciones Permisos Y acá Es todo al revés Y de hecho El costo De esto No suele superar Los 200 dólares Algo que es muy barato Ya de por sí Para poder Constituir una sociedad Y no solo Me quería quedar Con el tema Del IVA Esto del impuesto Al valor agregado Sino que también Hay muchísimas cuestiones Impositivas Como el impuesto Sobre actividades Económicas El pago De contribuciones Sociales Esto también Se evita Porque obviamente Que no hay Solo con tener La sociedad afuera Ya no es necesario El hecho De aportar Contribuciones sociales El pago De impuestos Sobre personas físicas Impuestos Sobre patrimonio Sobre renta Bueno Un montón De cuestiones Hasta también Se suele utilizar En compra De vehículos De hecho Se utilizan Este tipo De sociedades Offshore Para poder Obtener un ahorro Impositivo Considerable Y no solo En cuestiones De comercio Sino también En cuestiones De bienes Que uno desea Adquirir Para la empresa Sí, sí Totalmente ¿Hay algunas Otras ventajas Que nos han quedado En el tintero? Bueno Hablamos de la facilidad De los bajos costos Andrés Habló un poco De la rapidez Con las cuales Se van dando Los siguientes pasos Del tema Trámites Bueno No hay Digamos Problemas Respecto A la nacionalidad De uno Más allá de que No en todos los países Un extranjero Puede constituir Una sociedad Con facilidad Y ahí Obviamente Se da Con total naturalidad Lo cual No es un detalle menor A ver si me ayudan A sacar esta cuenta De los plazos Que estábamos hablando recién 24 horas Para validar Y reservar el nombre 48 horas Para que nos envíen Por email Los documentos Ahí ya llevamos Tres días Dos días hábiles Para recibir El certificado De registro De la sociedad Cinco Cinco días Máximo Tres horas En Dubái Para la cita Con el banco Vamos a tomarlo Como un día Así después Nos vamos a pasear Un rato Y aproximadamente Siete días hábiles O laborables Como le quieran decir Para obtener El número de cuenta bancaria Tras la cita Con el banco Que eso ya Ni siquiera O sea Solamente Las tres horas En Dubái Requieren tu presencia Física Para avanzar Con el trámite El resto Se puede hacer Todo Vía online Incluso Fijate Que vos nombraste La posibilidad De mandar por mail La documentación Exacto Realmente La agilidad Es asombrosa Habría que ir a Dubái Solo en el caso Que necesitemos Abrir la cuenta Si tenemos Algún otro tipo De cuenta Con la cual Podamos operar Ni siquiera Hace falta ir a Dubái Claro Si si A los efectos De la cuenta bancaria Solamente Claro Estamos hablando De que En 12 días hábiles O sea Menos de 3 semanas Ya tenemos La sociedad offshore Andando Claro Algo que acá Puede Acá Hablo uno De Latinoamérica En general Puede llegar a demorar Medio año Medio año Pedís un turno Y a las 3 semanas Tenés el turno Recién Para ir a enterarte Que es lo que Te van a pedir Tal cual Y hablando Sobre no solo Ventajas Que ya las hemos Repasado Si me quedó Alguna Decime Pablo Pero también Hay desventajas De por si No es todo Color de rosa En cuestiones De tener Una sociedad Offshore Y una de ellas Es tener Mucha distancia Entre el cliente Y la jurisdicción Offshore Obviamente que Por ahí En cuestiones Tal vez Legales O en no tener La prestación De poder ir a consultar Al banco O mismo Lo que es la jurisdicción Misma Desde el propio Paraíso fiscal No tenerlo a mano Implica Naturalmente Un problema También Otra de las cuestiones Es La mala imagen De los lugares Offshore Debido a las actividades Delictivas Como el blanqueo De capitales O el huir Impuestos Ilegalmente Que es algo Que bueno Que las enmarca Pero si seguimos Los pasos correctos No vamos a tener Ningún problema Pero también Cuando uno Alado short Está tenido Obviamente Por una mala imagen Si generalmente Siempre hay un manto De controversia Al respecto Bueno Una pena La idea Era ver Que tanto Nos podía aclarar El panorama En ese sentido La entrevistada Y su anuncio De no estoy autorizada La verdad No ayuda No ayuda En nada A que uno Pueda Desarmar Los prejuicios Que tiene al respecto Lejos De ayudarnos A revertir La imagen Nos ayuda A seguir Condenando Reforzó Cualquier Cualquier Sombra Que uno Pueda ver Alrededor De eso La verdad Que una pena Desde ese lado Desde ya Pablo Bueno Pero no obstante A eso Te agradecemos Muchísimo La visita Como a vos También Andrés Y queremos Bueno Obviamente Repasar esto No Que esta emisión Solo fue De carácter Informativo Y didáctica Y ya como comentamos No se pudo realizar Una entrevista Justamente Por esto Que representa En sí La sociedad El software Y en ningún momento Queremos fomentar Este tipo De actividades Ilícitas Así Ha finalizado La séptima Emisión De Moneymaker Sobre empresas Offshore Pablo ¿La pasó bien Usted? Si 10 puntos Muchachos Como siempre Un gustazo Sexta edición De Moneymaker Sexta Dije Quinta Dije Si Ah bueno Le pido mil disculpas Ya la producción Me tiró ahí Con un Fri en la cara Hablamos de offshore Y ya está distorsionando Los números Si Ya les pido disculpas Y por qué Esa edición De ganancia Que no quiere tributar Esa no la tributamos Por eso Así pasó La sexta Emisión De Moneymaker Un placer Como siempre Nos encontramos La próxima ¿La pasó bien Usted? Por supuesto Bueno Me alegro mucho Santiago Un gusto Como siempre La próxima Para desarrollar Otra temática De finanzas Estrategias De negocios Y mucho buen jazz Para acompañarnos Hasta la próxima Gracias por ser parte De nuestra comunidad Te esperamos En la próxima Emisión De Moneymaker You got to help me I can't do it all by myself You got to help me baby I can't do it all by myself You know if you don't help me darling I'll have to find myself somebody else I can't do it all by myself 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 Amén.